Amigos, ya estamos emocionados Porque ya en unas horas Nos vamos Esta niña va a superar su miedo Porque le tiene mucho miedo a los aviones Le da miedo a la turbulencia Yo le digo que el avión no se va a caer Pero bueno Nos vamos a ir Bueno, como ya les había dicho Hija de tu madre De hecho, nos vamos a ir A Ibiza, a Bruselas Y a Amsterdam Así que ahí estaremos Vamos A Tomorrowland, así es Y a Ushuaia, en Ibiza Y pues vamos de invitados de Dimitri, Beas y Like Mike Muchas gracias, nos invitaron Vamos a pasarla muy bien con ellos Vamos a estar ahí echando buena fiesta, buen desmadre Y pues, ahí vamos, ahí vamos ¿Por qué no? No, porque me acelera Ay, ya ¿Tienes miedo? Sí, como siempre Uy, tiene miedo, que ya nos vamos, amigos Estoy emocionado y desconcertado Pero a ver qué pasa Va a ser un viaje divertido Cierto, me tuve que rasurar Ya no parezco tan Tan náufrago, ¿no? Me veo bien, más niño chiquito Órale, órale, órale Órale, órale ¿Cómo vas, las llamas? ¿Nerviosa o no? No, 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 no Ok, veremos qué tan nerviosa te pones Pero te sientes protegida conmigo, ¿no? No Ya estamos a punto de abordar. ¿Cómo te sientes ahora, Dash? ¿Ya me puedo tomar mil drogas? No, no. Ahí estamos. Ahí está la fila. Te espera el avión, Dash. ¿Cómo prefieres vivir tu despedida? ¿Quieres ver una serie o quieres platicar conmigo? Muchos medicamentos para dormir. Ok, pero ya estás bien, ¿no? Sí, estoy chateando, estoy chateando. Muy bien, ¿estás chateando conmigo? Bueno, pues ya llegamos. Dash, ¿está bien? ¿Qué tal después del viaje? Bien, ¿no? Como que el piloto era buen pedo y color chido. Ok, bueno, pues Dash no sufrió tanto al parecer. Me veo todo demacrado porque no hemos dormido muy bien. Ahora estamos intentando conseguir un chip para Dash. Sí, qué guapa te ve. Te enseña tu cara. Enseña. Estamos intentando conseguir un chip para Dash. Yo ya tengo uno de aquí de Madrid, pero ella, pues, aún no. Vamos a conseguirlo. Es un gusto, aunque sea, estar por unas horas en Madrid. Quisiera saludar a mi amigo Cheto, pero, pues, lamentablemente... Ay, ya se está cayendo con todo mi maleto. Pero, bueno, lamentablemente, pues, no se puede. Nos vamos para Ibiza. Ciudad de fiesta. Bueno, ya documentamos para Ibiza sin ningún problema. Todo muy fácil, la verdad. Te voy a pedir mi nombre. Muchas gracias. Muy bien. Y, pues, ahora vamos a hacer el control para Ibiza. Y, pues, bueno, dentro de dos horas llegamos. Ya nos vamos al segundo avión. Vean la cara de Dash. Nerviosa, ¿o no? Tengo aquí mis medicamentos para los meros. Solo son dos horas. Ay, no importa. Bueno, no estamos a nada de Ibiza, amigos. Vamos a disfrutarlo. Amigos, en el vuelo de allá está Rix. No sé si lo puedan ver. Por ahí se debe ver su cara. Ahí está su cara maquiavélica. Ahí está. Es el que está... Ahí está. Esa es su cara. Ahí está Rix. Se está comunicando por medio de luces. Prendió la luz, vean. Está saludando. Bueno, amigos, pues, por fin, por fin llegamos. Vamos a Ibiza. Estamos aterrizando en este momento. Vean el interés que pone Dash. Está muy interesada. Está en shock. Pero ¿saben quién? Amigos, y llegamos al mismo tiempo. ¡Ey! Ganó mi amigo, ganó mi amigo. Llegamos al mismo tiempo. Por un minuto. Llegamos al mismo tiempo. Carreritas de aviones. Amigos, les voy a contar algo súper personal. La verdad, cuando tenía 19 años, era mi sueño venir a Ibiza. Era un sueño. Porque esta es una ciudad de fiesta. Es una ciudad de locura. Y estar aquí es como uno de mis sueños más hechos realidad. Así que vamos a disfrutarlo. Pues llegamos, amigos. ¡Qué emoción! Ahora sí. Estamos listos. Llegamos. Estamos en el Royal Plaza. Se va a poner bueno. Ahora sí. Hoy nada más va a ser día tranquilo. Cenita. y mañana empieza el descaro total.